Rumba, rumba blanca Cuanto quiero mi Cuba, me llamo volver a ver Muy buenas tardes, estimados televidentes Bienvenidos una vez más a este programa Grandes Leyendas Musicales Donde tratamos de traer la historia de estos grandes músicos No solo cubanos, pero de otros países latinoamericanos Y hoy conmigo tengo una banda que se origina aquí en Miami a principios de los años 60 Y conmigo tengo a Reni Tirador, el vocal del grupo Y aquí tienes a Victor Cookie Berrio Dos cantantes y drummer Organist, ¿verdad? Que tú eres el que toca el organ El drummer anda por ahí El drummer viene después, así que no se preocupen por él Pero ellos organizan en los años 67, ¿no? 66 67 Organizan Básicamente empezamos en el 65 Empezaron en el 65 con otro nombre No, con los Wallachs Ah sí, en el 65 Una de las primeras bandas que se crean aquí en Miami Básicamente de muchachos que vinieron bien joven de Cuba Empezaron a ir a Junior High, a High School Y entonces empiezan a hacer lo que se les llama los Garage Band Las bandas de los garajes donde ellos practicaban Y yo me imagino que todos estos grupos que salen después de ustedes también salieron de los garajes Muy probable Vamos ahora con Victor Victor, tú eres de descendencia boricua Sí Y tus padres son de Puerto Rico Pero se mudaron para Nueva York Sí ¿En qué año más o menos? En el 45 45 Y entonces en el 66 Que ya que tú eres un muchachón te mandan para Miami Sí No porque tú eres un troublemaker Sino que te querían They want to keep you out of trouble Yes Y entonces en el caso tuyo Ustedes, tus padres vienen de Cuba El año 61 61 Y entonces Bueno, prácticamente te creaste que Los dos vivían en Jaya Lía Muy importante Sí Tú fuiste a Filer High No, yo terminé en Jaya Lía High Sí, pero no fuiste a Mero Jaya No, pero no Y tú sí fuiste a Filer Yo sí fui a Palm Springs Junior High School Palm Springs Junior High School Y después Jaya Lía High Y después Jaya Lía High también Entonces imagínate Gente de Jaya Lía Eso era cuando Jaya Lía era tranquila No había Que estaba lleno de vacas y fincas Y rednicks ¿Eh? Y rednicks Y rednicks, sí Oye, ustedes se organizaron en el 65 En actual en el 65, 66 Y se crean fama tocando en los parties Pero tocando música de canciones de grupos que ya eran famosos Exacto Exacto Me echaron en el culo de los grupos Enrique Murciano en el lead guitar Tony Robledo en los drums Y Remy Ray Tirador de cantante Ese era el grupo, eran cinco de ustedes Sí Y entonces grabaron un solo disco Ustedes me han dicho que grabaron Sí, está perdido Nadie tiene copia del disco Nadie se encuentra ese disco Lo grabamos en Criteria Chiquen, ¿por qué no los ponen en Amazon? Amazon o en Google Pongan una de esas a ver si alguien se aparece con eso Vamos a ver Porque eso fue una cosa que hicimos Y eran dos canciones originales Y para ese tiempo Y joven que éramos, 16 años Pero es posible que un día aparezca por ahí Sí, sí, eso es importante Pero alguien sí es un millonario con eso Entonces, pero ustedes tocaban en mucho En los 15 Exacto En algún Jewish Barberto No, no tocamos en ningún Jewish Barberto Sí, sí, tocamos en Everglades En Everglades, sí, sí Sí, sí, sí De verdad, ¿eh? Se te olvidó, nos estamos poniendo olvidados Oye, entonces Y eso es ¿Verdad, con el shopping time? Yeah Entre los lugares donde ustedes tocaron A ver, y esto es para el público televidente Que nos está mirando The World ¿Qué era un club, no? Sí, era un Teenage Club ¿Y dónde estaba? Eso quedaba en la 143 y Biscayne Boulevard Biscayne Boulevard The Place ¿Dónde quedaba The Place? En la 141 y la 7 Avenida La 7 y el No West también The Armory Fort Lauderdale Armory Quedaba en State Road 84, creo que era Sí Y Clover Leaf En Clover Leaf En la salida del Espresso 441 Entonces todas quedaban en el norte del condado Pero donde más estrago hicieron fue en Jalía de Vitorio En Midlander En Midlander Sí Ok, y ustedes fueron de Houseman hasta el año 69 Más o menos, sí Casi todos los viernes estábamos ahí Y era por varios años, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántos años? Por lo menos dos años Aquí me luce 68, 69 Hasta el 69 Y tocaron en varios hoteles de Miami ¿Te acuerdas de algo? El Caroline En Duville En Duville En Duville En... ¿Dónde más tocamos? En Newport En Newport Pero esa fue porque después... En Newport News En Newport En Newport Claro, el hotel, claro Óyeme Entonces... En el 69 pasa algo que... Ustedes cambian el nombre para The... Universal Joint Cuéntame más o menos qué pasó Eso fue que en Jalía iban a abrir un nuevo club Que se llamaba The OZ Y eran dos italianos que habían alquilado el local Y crearon ahí un club de lo más bonito Era como si fueran unas cuevas adentro Era un club también para los teenagers Y nosotros íbamos a hacer la banda El House Band Y lo que quería que tocáramos Era más canciones psicodélicas Y entonces... También traímos a otras personas más para la banda Un americano que tocaba mucha música psicodélica De Jalía High De Jalía High De Jalía High Jalía High también Y ya estábamos listos para hacer el House Band ahí Pero la ciudad de Jalía Como un mes antes de abrir el lugar La ciudad de Jalía no dejó abrir el... No le dieron el permiso para abrir el lugar Y entonces lo que hicieron los italianos fue Que fue el primer concierto que se hizo en el Miami Highlight De bandas Se hizo... Lo hicieron ellos ¿En el Miami Highlight? En Miami... No, en Miami Highlight No, en el Miami Highlight En Miami Highlight Y eran de hombres Que tenían discos De Beacon Street Union Y nosotros Que era The Universal Joint Oye, hemos llegado al final del primer segmento Y vamos a ver un video de este grupo Y regresamos después de unos comerciales ¡Suscríbete al canal! 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 categoría, así que bueno, ahora vamos a ver otro video de este grupo y ya ahora, no de antes, sino ya mayorcitos y entonces después de unos comerciales regresamos con ustedes no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, regresamos a nuestro segmento número 3 aquí con el grupo este de The Warlocks uno de los grupos que a principios de los 60 se organiza aquí en Miami unos muchachos jóvenes todos de junior high, de high school y tuvieron, hicieron su estrago aquí no solo porque tocaban en los 15 y en los paris, en los garajes y todo pero hicieron su nombre ustedes eran bien queridos porque me lo han dicho la gente la gente decía, oye esa gente era bueno en los comentarios todos estos muchachos hoy que ya están mayorcitos como yo ellos hablan mucho de ustedes en el caso tuyo Anthony, tú naces en Nueva York sí porque tu padre va de Cuba para Nueva York en el año 47 sí, correcto, sí entonces fuiste a elementary school allí bueno, empecé el primer grado entonces cuando llegamos aquí a Miami terminé el primer grado oh, Ansi, porque tú naciste más o menos en qué año en el 51 51, ok, por esa edad a mi hermano entonces vienen para Miami en el 57 en el 57 ¿por qué vienen para Miami? tus padres ellos comentaban sí, no, querían darnos a mí y mi hermana una mejor vida en Nueva York porque Nueva York estaba un poco ropa un poco difícil ahí en la ciudad donde vivíamos en Manhattan sí y pensaron que aquí mi papá conseguía un buen trabajo aquí dice, un lugar que podemos él era ingeniero oh, ingeniero, claro, definitivamente eso te abre todas las puertas claro y entonces, tú fuiste a bailar junior high fui a bailar junior high ¿y a? ya, vieja, ahí donde conocen a tu socio a Ray Ray is very pleasant guy, ¿no es verdad? claro que sí ustedes todos se llevan I'm surprised y toda la gente que yo he entrevistado de todas las bandas aquí qué bien se llevan entre ellos es que tenemos en común la música y además que eran parte del grupo y eso es una de las cosas que yo yo me he dado cuenta sobre todo en los grupos de estos jóvenes que empezaron aquí al principio de Miami lo bien y lo bien que hablan de los otros sí, claro usualmente en la música no es así en la música la gente se tira uno de los otros ustedes les dicen oye, esas personas eran buenísimas esta gente tocaba es más, cuando estábamos antes de empezar el programa como ustedes saben el nombre de toda la gente que tocaron las otras bandas sí, sí that's very impressive era como un fraternity de los músicos y éramos hermanos todos entonces tú te gradúas de qué universidad Florida International University oh, you went to FIU tú eres uno de los primeritos uno de los primeros sí señor eso te iba a decir había la primera casa y otro y nada más y entonces entonces te gradúas eres un CPA te gradúas de contabilidad ¿no? y te haces un CPA y hago CPA y te unes con una familia con una